Y es que ustedes saben que ayer se celebró en Manhattan el desfile dominicano y estuvo por allá la ultra mega artista dominicana que el compañero aquí se llena de odio cuando se habla de esa mujer que es una de las artistas que tiene ahora mismo concentrada toda la atención mundial y es que Yaeli señores ha recibido duras críticas por su participación en esta parada dominicana Bueno la artista Yaeli la más viral no llenó las expectativas en su presentación en la gran parada dominicana en Manhattan, New York donde allí el público esperaba algo más del artista aunque algunos de sus temas fueron muy aplaudidos Así que vamos a ver ese momento Me quedan desde el culo yo sigo no para papi deja comoción Porque yo si la tentación si me doy chis de botona yo me quito el pantalón Tú tienes que tener un día para comerte esto Cuando yo me bajo te lo agarro y te lo aprieto Aunque yo estoy rápida y tengo talento Hasta que te vengas tú vas a sentir mam... Y dice... Y dice... Hasta que te venga, tú sientes más viviendo. Gracias. Ay. Tú no sabes que yo vivo siendo lío, queda choqui robándome lo marido. ¡Cuándo quedas ven, espera! ¡Cuándo quedas ven! Cuando bienvenido, no te has hecho que a mí me gusta el otro lío. Y no sé por qué sé por los satanolíos. Tú eres igualista que yo, que también roba a Mariona. Me ayuda a la diferencia que yo. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. La más doble, yo sabe si no hablar de… Yo te di, quisiste fuera en mi camino, pero yo seguí, tengo parte de mí, tu foto ya borré, un muchachito de la mente y ya yo maduré, por eso me alejé, y de ti yo me quité, por eso me alejé. Vieron parte de esta mega presentación que la niña, la envidia de muchas personas en el mundo que no aceptan, no toleran verla brillar en escenarios de trascendencia y de importancia, los cuales inmediatamente se llenan de odio, porque dicen por ahí que no hay peor enemigo de un adversario que un dominicano, que empiezan, bueno, eso mismo. Te entendimos, corajón. No sabes lo que dijo. Exacto. Y aquí, por ejemplo, en el estudio hay una persona que inmediatamente hace los cortes y saca lo peor de una presentación que fue exitosa, la gente vuelta loca con Yailin en Estados Unidos, pero hay quienes se resisten a los cambios y quieren insistir en que no, en que no, en que no, en que ella no está. Para mí sí, para otros no. Mira, hay un video ahí que yo se lo mandé a producción. Oye, lo hay, el peor, Bucó. Hay un video. No, no, hay un video donde está toda la prensa arriba de ahí y ella le da la espalda, ¿me entiendes? Prensa de Univision, de Telemundo. Y yo digo, ¿cómo es que estas grandes cadenas de televisión están pasando vergüenza atrás de una tipa que aquí ni caso le hacemos cuando anda por ahí? O sea, allá, ellos tienen una percepción de Yailin allá, fuera de aquí. Y es lo que yo trato de decirle, loco. O sea, Yailin no es lo que ustedes ven porque ellas la están poniendo y la están poniendo tan grande que se están hasta viendo ridículos atrás de esa tipa, ¿me entiendes? No sé si producción tiene video ahí, por favor. Donde están todos los camarógrafos y todos los micrófonos, oye, y ella le da la espalda. Es que nadie es profeta en su tierra, a lo mejor ya ella había dado toda la entrevista y demás. Ok, pero se ven ridículos, hermano. Es que le están dando un nivel a esa tipa y una connotación que, oye, hasta la mamá de ella la llevan de cara exclusiva, oye, para hablar de ella. O sea, cadena como Telemundo, como Univision, como Telenoy aquí también, que le da dique promoción a Yailin, dándole dique cabida a una tipa que fácilmente uno la ve por Aileen Nora. O sea, le están dando un nivel demasiado grande a una tipa que no se lo merece ni se lo ha ganado. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, ahí video, mire eso, compañero, vea. Eso es hasta vergüenza. Yo sentí vergüenza ajena. Pero mira, ahí él está hablando con el público. No, no, ella no está hablando, ella estaba cogiendo algo, checa como ella le da la espalda. A ver, mire, mire. No, ella se ve como si estuviera para adelante. La espalda, le dio la espalda a los medios internacionales. Ella estaba de frente. Ahí está, ahí está, hay tanto esos periodistas, señores, de alta, de alta el cuña, de alta gama, ahí, atrás de que de Yailin, y no estamos viviendo locos. ¿Eh? Señores, de espérate, que recúseme, compañeros. Señores, vean. Miembros de la prensa, agentes de allá. Aquí ni caso le hacemos a esa tipa. Aquí le hacen caso, son tres gentes. Esa tipa sale por ahí caminando y nosotros ni caso le hacemos. Porque aquí es una gente que estamos, ya lo que estamos en alta de ella. Y ustedes de allá, Dios mío, no hay más contenido, ¿eh? No hay tanta cosa de que Gordy y la Flaca, de que una primicia con la mamá de Yailin. Nos estamos poniendo locos, ¿eh? Unos canales tan prestigiosos como ese, el Gordy y la Flaca, que eso era un toque de queda de tarde, a esta hora. Y está, dice, que tú vienes, dice, 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 a presentarme, dice, una primicia de la mamá de Yailin, y que Yailin en la gran parada. ¿Y qué? Habiendo tanta cosa importante. Siento envidia y maldad de tu comentario. No, no, envidia, es que es una realidad. Estás lleno de odio. Es una realidad. Estás lleno de odio. Pero qué pasa. No, estás siendo injusto con Yailin. Pero vea cómo pasa a una mujer, señores. Está siendo injusto. Es que ella le da la espalda. Pero mirenlo ahí, está siendo injusto. Ella le da la espalda porque tú sabes. Ahí a lo mejor está hablando quizás. Ella le da la espalda, tú sabes que esa gente la acaban, a la pobre. Esa gente la acaban, que ella nunca se pudo defender. Entonces, está siendo la ley de hielo. Esa gente la acaban a ella y le hacían chismes comentarios que no estaban. Eso da vergüenza. Quizás iba a ir a la presentación. Tú no sabes si ella ya había hablado. Si, Yailin aquí, puede venir. Yailin aquí no le hacemos ni caso. Lider, quizás usted, pero déjeme explicarle algo. Independientemente de todo, es el centro de atención. Allá, porque allá hay otra cosa, hay ella extranjera. Es el centro de atención ahora mismo. ¿A usted le gusta o no le gusta? Lo que le quiero decir, hermano. La King Kardashian de esta zona. Lo que le quiero decir, hermano, a usted y a los medios de comunicación es que atrás de Yailin no hay una gran cosa, pero yo estoy sobreviviendo loco. Bueno, si tú cuestionas la parte artística de ella, yo también lo hago. Pero ahora bien, hay que reconocer que es el centro de atención de Latinoamérica completa. No hay nadie más que tenga tanta atención. Pero por qué, ¿y si da resultado? Porque es que trabajamos para resultados. Y si usted como medio, si algo no le genera a usted interés, no le genera view, usted no le va a dar cabida. Genera interés, porque a la gente le genera. Ah, por genera ahora. Genera, no, genera interés a lo que tú le pongas. No digo, porque si en vez de Yailin ponemos otra cosa, la gente va a ver lo que tú le pongas. A el Ministerio de Educación dando clase ahora, la clase virtual, para que no te vea nadie. No, pero hay más. O a Marino Zapete hablando de corrupción. Hay más cosas a nivel de corrupción. Usted dice que está todos los días atrás de ella, todos los días, porque todos los días, porque yo te la compro un día. Pero todos los días, todos los días, todos los días. Es que el mundo del entretenimiento es así. No, el mundo del entretenimiento no gira en torno a Yailin. Yailin, déjese de eso. Pero para ti no, no lo normalice. Para ti no, pero para gran parte sí. Cadenas internacionales que invierten en su cuarto. Oye, mandan reporteros a la República Dominicana para entrevistarla a ella, para hacerle cámara. Vea eso, señor. Eso da vergüenza. Yo estoy hasta su... Eso da vergüenza. Algún resultado le da. Porque nadie, si no diera view, no mandaran a nadie para allá. Y el índice le déle el padre, ¿dice? No, ella me la dio a los obrarios. Mi mundo siguió igual, yo dormí en mi cama, yo comí, yo cené, yo me desayuné al otro día. Todo fue igual. Te dio el padre de los soberanos. Sí, pues yo no... Y a los medios. Sí, yo no fui con la intención de... No pasen esa vergüenza. Yailin viene aquí y yo la ignoro. Vaya ese día. Que yo no la iba a entrevistar, porque no fue a mí solo, sino al grupo que estábamos ahí, una gente que andaba con ella. Y que le están dando... No, que ella no va a hablar, que ella va a hablar después. Claro, porque le están dando un nivel demasiado grande.